Yolanda Díaz ha descubierto el efecto Semana Santa, decía, descubrió la Semana Santa, lo cual, oye, es muy interesante, ¿no?, que descubra la Semana Santa. Más allá ya de los datos, digamos, manipulados, tergiversados, etc., del desempleo, que ya hemos comentado, vamos, infinitas veces, el tema de los hijos discontinuos, etc., yo creo que hay dos cuestiones básicas y fundamentales que ponen de manifiesto que el mercado laboral no está más fuerte, como dice el Gobierno. Bueno, uno son los datos que nos ofrecen los demandantes de empleo, que lejos de bajar, han aumentado desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, es decir, hay más personas a día de hoy, más de 4 millones concretamente, más personas a día de hoy demandando empleo que antes de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. Y luego, otra cuestión que ya se mencionó antes, es el tema del poder adquisitivo, ¿no?, es decir, estamos al final, bueno, pues quizás con más afiliaciones a la sociedad social, evidentemente, porque estamos en Semana Santa, la semana pasada, pues evidentemente se tuvo que contratar más, esperamos, se espera también que este año, bueno, pues haya más turistas, más personas que se desplacen, después además de una pandemia este año ya es un poco el año normal, digamos, después de todas las medidas extraordinarias de la pandemia, etc., con lo cual era previsible, es decir, era previsible que en esta última semana concretamente, y por tanto en el pasado mes, pues las afiliaciones a la sociedad social aumentasen. ¿Qué pasa con el poder adquisitivo? Bueno, pues que la semana pasada teníamos otro dato, y es que España cada vez más se está distanciando de la media europea en tanto en cuanto a PIB per cápita, es decir, en estos momentos Chipre, Eslovenia, Estonia, Lituania superan ya España en PIB per cápita, lo cual esto no es moco de pavo, es decir, desde el año 2008 y precisamente, vamos, en estos últimos años, cada vez más se fue, insisto, distanciando España en términos de PIB per cápita con respecto a la media de la Unión Europea. ¿Esto qué es lo que demuestra? Bueno, que somos un país que efectivamente tenemos un mercado laboral que no es fuerte, que no es sólido, que a pesar de que hay trabajadores, pues muchos de ellos siguen viviendo en la pobreza, porque el salario que gana no les da para vivir, o mejor dicho, les da para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir, y es el problema de España. Recordemos además que somos líderes número uno en desempleo de la Unión Europea, superando a Grecia, o sea, los números uno, el país número uno en desempleo de toda la Unión Europea es España. Si bien es cierto que es un problema estructural ya que venimos arrastrando, no es menos cierto, insisto, que en los últimos tiempos, en los últimos años, que coincide con la legislatura, por tanto, de Pedro Sánchez, esto se ha ido agravando, agravando. Y ya no hace falta ni hablar de que quienes crean empleo en España son las empresas, son los empresarios, es decir, son aquellos que arriesgan su capital, que invierten, por tanto, y que, bueno, pues son los que crean empleo. Las empresas, ¿qué hacen? Irse. Irse y no venir. Irse, por ejemplo, el caso de Ferrovial, y no venir, porque no captamos inversión extranjera, a excepción de comunidades como la Comunidad de Madrid, que es la comunidad número uno en captación de inversión extranjera. Y concluyo, aquí hay dos modelos, el modelo de libertad económica y el modelo que está aplicando intervencionista el Gobierno de España, y el que verdaderamente funciona para la creación de empleo, para la captación de inversión extranjera, es el modelo de libertad económica de la Comunidad de Madrid, ese viente.